¿Ves una aquí arribita? 1, 2, 3, ya las vi Espérate, hombre, 3 Ya vi 3 No, nomás se ve una y como Espérate, ahí se va a ver Déjame acercarle un poquito más Ahí, ahí se va a ver No lo muevan, el tripié Ahí están 1, 2 1, 2 acá arriba, ¿verdad? Sí, 1, 2 A ver, hijo, ¿lo ves? 1, 2 Acá hay 1 No, 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 abajo no hay ni una Se ven 2 arriba, pegadita Ya vi 1, ya vi las 3 No, 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 nomás se ven 2 Sí Se ven aquí arriba, las 2 pegaditas 2 y luego aquí hay 1, 3 No, 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 está más retirada, ahorita sale Ahorita sale ¿Ya? ¿Tú, Eduardo? Yo se la vi a mí A ver, son 2, mira Están de este lado, arribita Y acá abajo está la otra ¿Ya la viste la que está abajo? Está como que en línea A ver si lo puedo acercar más Espérate, no te acerques A ver si lo puedo acercar más para que veas la de... Ah, sí, mira, ahí se ve la de abajo Ahora sí, ahí está la de abajo, ¿la ves? Ya la había visto ¿Ves esta de abajo? Sí A ver, tú la ves, hijo Mira, esta que está aquí abajo, ¿la ves? Ya la había visto ¿Sí? ¡Sí! ¿Ya la viste, Osiel? Sí Bueno, tú, Eduardo, ¿ya la viste, mijo? Ya vi las 2 ¿La que está abajo? Las 3 Mira, esta de abajo, mijo Sí, ah, esta está muy de abajo Así es, son las lunas de Júpiter Gracias